Música Yo había morido cuando me tocaba con nuestras manos Me daba desde hace cuando preguntaba ¿Qué pasó contigo? Siempre te inventaba viajes por el monte de pronto volvías Y al final de tantas creosas mentiras al darme la vuelta Me hice reír Me mandé mi peces pero mi conciencia me resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque me enamoraba Me era necesaria la cuenta que vio para ser vivo Estaba seguro que te intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría tu teléfono y te hacía hasta la locura Te entriste con otro que solo quería decir una aventura Últimamente se rompió el hechizo, se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo conmigo ni aunque te explicarás Son al final de mi el enlace Con Son al final de mi el enlace A vosotros lo dejó conmigo niña Muchachos ypedistos Son al final de mi el chile M Advance Estaba vergüenza cuando preguntaban qué pasó contigo Siempre te invitaba a viajar por el mundo y de pronto volvías Y al final de tantas piedras dos mentiras al verme la vuelta de miseria Te manté mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Te van a cesarme cuando te ayudó a conocer mi amor Estaba seguro que te invitaría regresar conmigo Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te acusé con otro que solo quería verte una aventura Y vuelvo a verte cerrarme el hechizo hacia amor y el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo en el que te caras Amor y el encanto